Para que sepas que si le das ese jalón, puedes quedar descalificado, porque aún en la última etapa, aunque entraste en primer lugar y feliz y todo, tienes que entrar a la zona de recuperación. Y si tu cabello recuperó, medio recuperó, y dices, ching, ya me toca entrar, te metes al límite, y entras al área veterinaria y estás así cruzando los dedos, porque los veterinarios están cumpliendo con su obligación. Ellos son imparciales y dicen, ¿sabes qué? Vamos a checar. Las pulsaciones, híjole, tu caballo no bajó. Con la pena. ¿Qué crees? Que si ganaste, estás en primer lugar. Sí, pero no, 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 no ganaste. Ganas hasta que el caballo recupera. Cuando el caballo recupera, se hace válido el lugar en que entraste, porque si no, mientras no hay nada, no hay nada, no hay nada. O sea, eso se asegura el que ganes una vez que ya se terminó la reducción. Y que termines con un caballo entero, sano, porque si lo cuidaste al principio y te lo acabaste en la última etapa, eso es ponerlo en riesgo. Claro, sí, totalmente. Pero también hay que entender, uno es humano, los caballos también sienten esa adrenalina y en la última etapa también. Si tú les pides y tienen mucho corazón, ellos van, ellos van. Entonces es ahí donde tú tienes que tener la cabeza frey y decir, a ver, voy a entrar a galope controlado, ni modo, no ganaré el primer lugar. Vamos a ver, y de repente resulta que ha habido jinetes que vienen terminando en tercero o cuarto lugar y de repente cuando ya se hace la premiación, primero, lo bonito de estas carreras es de que hay una reunión previa a la carrera, el día de la carrera. Si la carrera es el sábado, el día viernes se hace una reunión técnica y la gente que no sabe se le hace una plática, se le hace una introducción al tema y ya toda la gente. O sea, y hubo, por ejemplo, en alguna otra carrera una situación de que una persona llegó, terminó en primer lugar y contra uno de mis jinetes, por cierto, y así, cerquita. Y hay una regla que dice que entre etapas, si tu cabello lo metes a control, sí, a control veterinario y no está recuperado, no pasa nada, te dicen, sal y enfriarlo, todavía no está, todavía no puede entrar, todavía no baja las pulsaciones. Entonces, puedes enfriar y ya lo recuperas y pasa. Ah, ok, ya está en rango, ya tu caballo pasa, no tiene problema. Entonces, no pasa nada, pero en la última etapa ya no puedes hacer eso. En la última etapa, si entras y tu caballo no está, automáticamente estás descalificado. Y a esta chava le pasó eso, a esta chava le pasó eso, entra y le ganaron los nervios, le ganaron los nervios porque ya estás en la última etapa, espérate, agarra minutos y... Hasta que... hasta al límite, si tú quieres. Pero esta chava se emocionó, entró con el caballo y estaba arriba. Oye, mira... Ah, y la mandaron, la mandaron, oye, tu caballo todavía no está, puedes, este, ve a recuperarlo todavía. Pero entonces ya y algunos jinetes se dieron cuenta y dijeron, no, ¿sabes qué? Y ella ya no puede salir de control veterinario a enfriar. Ella ya automáticamente está descalificada. Y sí, se lo dijeron a la chava, pues le dolió, lloró la pobre. Había entrado en primer lugar y su caballo finalmente tenía problema de dos pulsaciones, o sea, no es de que digas. No es tan grave como... Pero, aquí así es. Si tú entras tarde al control veterinario, si tu ventana es de 15 minutos, si tú entras al 15 con 5 segundos, out. Estás fuera. Entonces, ese es... Bueno, es que si no empiezas al rato a alargar y cuando te des cuenta, van a entrar a los 18, 19 minutos, siendo 15 la ventana, entonces es así. Claro. Ok. Entonces, este, esa parte, sí, sí es importante que los jinetes que van a iniciar en esta disciplina, pues, lean el reglamento, se acerquen con gente que sepa del tema. Y que, importantísimo, vayan a las reuniones técnicas porque es ahí donde se dice, se habla de cómo se va a calificar la carrera. Porque hay cosas que cambian, hay cosas que varían porque de repente puedes tener un día demasiado caluroso, con mucha humedad, y ese es motivo de cambiar un poco, por ejemplo, los tiempos de descanso. En vez de 30 minutos, se abren a 40 minutos de descanso. Sí, sí, sí. Sangre con árabe, Mustang con árabe, este... Que les permita... Sí, mucha condición física. Si no, debe ser un caballo de... Pesado. Ajá, pero, pero, para carreras chicas puedes ir perfectamente con un caballo cuarto de milla, un español, este, o sea, no tienes problema. En algunas carreras en México tuvimos caballos Shires, estuvimos por ahí algún, algún frisón. Y van a hacer recorrido. O sea, no lo terminas, no importa, pero te diviertes, cuidas a tu caballo y le vas, tú vas a sentir el deporte. Y al final de cuentas, como dice usted, es disfrutar. Ajá, y ya una vez que dices, no, si me encanta, si quiero, entonces ya te empiezas a buscar algo que te va a dar más, este, más resistencia, más condición física, más aguante durante más kilómetros. Y, y por eso es lo bonito de este deporte, que cuando ya tú lo quieres tomar así, en serio, es un deporte que es de mucha... Constancia. Sí, constancia, pero estrategia. Estrategia, porque tú vas a buscar un caballo, vas a buscar un buen prospecto. Sí. Vas a ver 10 caballos, o sea, ya viste los caballos, las razas y dices, no, pues árabe, definitivamente, ok. Y ya cuando estés en frente de los árabes vas a decir, a ver, este, por lo sano, este, la estatura, las pulsaciones basales, este, la descendencia, la ascendencia que traiga. Entonces son muchas cosas, desde ahí empieza tu estrategia, ¿sí? Estás escogiendo al mejor prospecto. Y después viene la siguiente parte, que son los entrenamientos, ¿sí? El manejo del caballo, el manejo constante. Esa es la siguiente parte, ¿qué tanto quieres correr? ¿Cuáles van a ser tus entrenamientos? Todo es esa estrategia. Y luego resulta que te preparaste para una carrera, por ejemplo, ya estás corriendo un 80 kilómetros, ninguna carrera es igual a otra, porque a las pistas que vayas no todas son iguales, entonces tu estrategia también cambia. Debe de cambiar. ¿Sí? Tú llegas aquí y dices, ah, pues está fresquito, voy a correr aquí 40 kilómetros, ok, va a estar buena la competencia, perfecto. Entonces estás confiado que ese es el clima y chin, y de repente resulta que llegaste y ya hace un calorón, entonces tu estrategia cambió, ¿sí? De planificar de otra manera. Tienes que cambiar el entrenamiento, entonces ese es el tema aquí con los, con el tema del Endurance, siempre, este, cambia la estrategia. Siempre se, puedes tener un clima hoy, mañana otro, y eso te va a cambiar la carrera. Exactamente. ¿Sí? Y cuando no conoces las pistas, pues tu estrategia se va a ir haciendo sobre el camino, dependiendo de lo que veas de las condiciones de piso, de humedad, de calor, de... Sí, sí, exactamente, pues considerar todo ese, ¿no? No, pues gracias, señor, ahí por platicarnos ahí acerca de este bonito deporte, y este, bueno, pues también él se dedica a hacer sus estructuras, sus esculturas con herrajes, con las cerraduras de los caballos. Claro. Así tenemos de fondo una. Igual ahorita pasamos, que nos va a mostrar algunas, ¿verdad? Claro. Y pues esperemos que les haya gustado, y ahorita les enseñamos las estructuras. Gracias. Gracias. Gracias.